Mi nombre es Vanis, pertenezco a los gatos espirituales. Hoy conocerás la historia de Manuel, quien pasó cuatro días intentando cruzar la frontera, para mejorar su vida y la de su familia, pero lo que él no predijo, es que su camino se convertiría en una pesadilla. Te invito a escuchar esta historia, que despertará tu miedo más profundo. Continúa escuchando solo si te sientes preparado mentalmente, de lo contrario, abandona este video. Día 1, sábado. El día 1 de Manuel, comenzó como un día cualquiera para él. Se despertó temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y comenzó su arduo viaje hacia la frontera de los Estados Unidos. Manuel, de 32 años, era originario de México y había decidido emigrar a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor para él, y su familia que deseaba verlo volver lleno de éxito. A medida que avanzaba por el desierto, Manuel comenzó a encontrar a otros migrantes que compartían su misma historia. Juntos, decidieron unirse para enfrentar el peligroso viaje. Fue así como conoció a Felipe, Carlos y Juan, con los que forjó una amistad. A medida que avanzaban por el desierto, la escasez de agua y comida comenzó a hacerse sentir. Todos estaban deshidratados y exhaustos, pero continuaron adelante, motivados por sus sueños y su determinación. Fue al caer la noche, cuando vieron un grupo de migrantes a lo lejos, donde conocieron a las demás personas que también estaban cruzando la frontera, eran 6 migrantes. Todos tenían su propia historia y razón para cruzar la frontera, pero todos compartían un objetivo común, encontrar un futuro mejor en los Estados Unidos. Fue un día difícil y agotador para Manuel, pero a pesar de las adversidades, estaba agradecido por haber encontrado a un grupo de personas con las que podía compartir su camino. Eran las 10 de la noche cuando todos se acostaron a descansar, con la esperanza de encontrar alivio al día siguiente. Día 2, domingo. Era el día 2 de la travesía de Manuel y los 9 migrantes. El sol brillaba fuerte y el calor era insoportable, todos estaban deshidratados y necesitaban encontrar agua y comida rápidamente. Sin embargo, cuando lograron encontrar algunas frutas secas, el ambiente comenzó a cambiar. De repente, un fuerte ruido retumbó a través del desierto. Manuel y los otros migrantes miraron alrededor y vieron que una bala había impactado cerca de ellos. Todos comenzaron a correr, sin saber de dónde venía el peligro. Sin embargo, las balas seguían llegando, una detrás de otra, cada vez más cerca. Mientras se escondían detrás de unas rocas, trataron de divisar quién era el que disparaba, pero las balas parecían aparecer de la nave. Manuel y los otros migrantes trataron de buscar refugio en el desierto, pero no encontraron ningún lugar seguro. El culpable de los disparos parecía estar en todas partes, acechándolos y persiguiéndolos sin cesar. La tensión y el miedo eran insoportables. Mientras corrían para buscar refugio, algunos migrantes caían heridos. Finalmente, después de mucho correr y buscar refugio, Manuel y los demás migrantes encontraron una cueva en medio de un sector montañoso. Era un lugar pequeño, pero seguro, había varios heridos de gravedad que estaban empeorando, entre ellos estaban los amigos de Manuel. En aquel lugar pudieron descansar y recuperarse un poco. Sin embargo, la noche no fue fácil para ellos, ya que el culpable de los disparos, los rodeaba, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Manuel y los demás migrantes se sentaron en silencio, escuchando cada ruido y tratando de mantenerse alerta. La noche pareció eterna, pero al final lograron sobrevivir hasta el día siguiente. Era el inicio de una nueva jornada llena de incertidumbre y peligro, y nadie sabía que les depararía el futuro. Día 3, lunes. El día 3 comenzó con una atmósfera de miedo y desesperación. Los migrantes se despertaron con el canto de los pájaros y el sol brillando en el cielo. Pero algo había cambiado, el ambiente se sentía más pesado y el silencio se había vuelto ensordecedor. De repente, todos escucharon un fuerte ruido detrás de ellos. Cuando se dieron vuelta, se encontraron con los cuerpos mutilados de 3 de sus compañeros migrantes, que habían sido heridos de gravedad. La sangre salpicaba el aire y las miradas vacías de los muertos los hicieron temblar de miedo. Manuel y los otros migrantes quedaron impactados, al ver que eran Felipe, Carlos y Juan, pero Manuel a pesar de su pena, no se podía rendir, solo pensaba en que debía volver con su familia, con éxito y dinero, para escapar de la pobreza. Rápidamente tomó control de la situación y comenzó a guiar a los demás a encaminarse a cruzar la frontera, mientras se escondía en rocas y laderas para protegerse de los disparos. El camino fue aterrorizante. Los migrantes no sabían en qué momento caerían abatidos. El aire estaba lleno de los sonidos de las balas zumbando cerca de ellos y los gritos de dolor de los migrantes que caían. Desde ese entonces, cada vez que alguien caía, ya no sería perdonado, de una forma incomprensible para nosotros, los heridos se alzaban en el aire y su corazón reventaba fuera de su pecho. Que fuera lo que los perseguía, no era humano, estaba más allá de su conocimiento, comenzaron a pensar que no tenían excavatoria. Mientras escapaban, todos estaban temblando de miedo y los ojos de Manuel estaban llenos de lágrimas mientras pensaba en su esposa y sus hijos. Pero él tenía que ser fuerte. La noche del día 3 fue aterradora. Los sobrevivientes escuchaban los sonidos de las balas y los gritos de dolor de los migrantes que caían. Cada vez que escuchaban algo, todos se encogían de miedo y esperaban hacer el siguiente. Manuel trató de mantener la calma y les contó historias para distraerlos, pero nadie podía concentrarse en nada. Finalmente, el sol comenzó a salir y los disparos se detuvieron por un tiempo. Manuel y los demás migrantes quedaron exhaustos y temblando, pero estaban vivos. Día 4, martes. El 4 día, Manuel y los migrantes restantes, corrieron por el último tramo del desierto. Estaban agotados, desesperados y asustados. Mientras avanzaban, nuevamente comenzaron a ser atallados. Comenzaron a caer abatidos uno por uno. Todos, excepto Manuel. De pronto, aparecieron tres sombras altas y oscuras. Sus cuerpos parecían estar cubiertos de sangre. Comenzaron a mutilar los cuerpos de los migrantes heridos. Manuel miraba hacia atrás, mientras escapaba, presenciando una escena aterradora. Las sombras comenzaron a desgarrar los cuerpos de los migrantes, como si fueran carne fresca. Manuel grababa en su memoria, las imágenes, los sonidos, de cómo se desmembraban los brazos, las piernas y las cabezas de los demás. La escena era insoportable. Él corría y corría, las sombras parecían volverse cada vez más grandes y al parecer no se habían percatado de que Manuel, se estaba alejando. En ese momento todo cambió. Comenzaron a perseguirla. Manuel en medio de su agonía y desesperación, sin darse cuenta, cae por una ladera y pierde la conciencia por unos minutos. Manuel, al abrir los ojos y recuperar la cordura, se da cuenta que está a un lado de una carretera, y al otro extremo se ve una cafetería, logró distinguir a unas cuantas personas y sin pensarlo dos veces, se encaminó hacia allí en busca de ayuda. Con dificultad para moverse y con cansancio extremo se acercaba más y más, con la esperanza de salir de tal infierno que estaba viviendo. Sin embargo, su suerte no estaba de su lado. Antes de llegar a la cafetería, una bala le impactó en la pierna y él entró sangrando en exceso en el lugar. Las personas en la cafetería se dan cuenta que un hombre herido y ensangrentado entra al lugar, pero parecen no sorprenderse, entre varios sujetan a Manuel y lo sientan en una banca, mientras murmuran. Al parecer estaban preparados para ese tipo de situaciones. Mientras lo asisten, le cuentan a Manuel la historia de aquel lugar. Le dicen que en ese desierto, las almas de tres soldados francotiradores, que murieron hace siglos, suelen manifestarse en busca de venganza. Manuel mira a su alrededor y puede ver a lo lejos, sobre la ladera, como las sombras se desvanecen. Él siente miedo, pero también una sensación de paz y protección por parte de las personas que lo ayudan. Los dueños de la cafetería le explican que aquellos francotiradores fueron asesinados injustamente y que sus almas nunca encontraron la paz, que cada cierto tiempo, más personas habían intentado cruzar la frontera igual que él, encontrándose con estas almas macabras. Que incluso, algunos no tenían la suerte que él tuvo. De pronto, una persona gorda y alta, con un delantal de carnicero manchado en sangre, sale de la cocina de la cafetería, mientras murmuraba en voz baja con una sonrisa en su cara. Manuel comenzó a desesperarse, no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Se preguntaba a sí mismo, qué estaba pasando. De pronto, una de las personas del lugar, entierra su dedo en la herida de su pierna y comienza a reír. Mientras más risas se sumaban, Manuel miraba hacia todos lados, alterado gritando de dolor y preguntado qué es lo que estaba pasando, qué es este lugar. Cuando aquel carnicero se acerca cada vez más, las personas se comienzan a hacer a un lado. El carnicero se sienta abruptamente a un lado de Manuel y le comienza a explicar, que si quiere salir con vida de este lugar, debe darle su pierna herida voluntariamente. Manuel no podía creer lo que estaba escuchando, pero era su vida o su pierna. El carnicero parecía cordial, le explicó de manera amable el proceso por el que pasaría, de lo contrario la tomarían por la fuerza. Sin más remedio, Manuel aceptó y todos comenzaron a reír despiadadamente, mientras el carnicero afilaba su hacha de cocina, Manuel se concentraba en los murmullos del carnicero. Quien solo repetía una y otra vez lo siguiente, hace mucho que no llegaba comida, en tan buen estado. Desde entonces Manuel fue liberado, y logró llegar a Estados Unidos. Su vida con una pierna se complicó, pero logró salir adelante y mantener a su familia. Sin embargo, lo que había vivido jamás lo olvidó, y entendió, que existen fuerzas ocultas que no conocemos, y que algunas personas, tienen un lado sádico, incluso cuando nos saludan con su mejor cara. Esta historia, ha pasado de generación en generación, por antiguos miembros de la legión misterio. Te pido que te unas al canal, para que te enteres de los diferentes relatos, que se ocultan a lo largo de la humanidad. Somos los gatos espirituales. Somos los gatos espirituales.